Buenas tardes. Hola, ¿cómo está Jessica? ¿Usted es pescador? ¿En qué se pesca por aquí? Esto es la salida, la desendocadura, la playa, ¿verdad? O sea, que esos son peces de agua salobre. Sí, agua dulce y agua salada. ¿Quieres la pescador? ¿Seguro? Ah, pues, yo creo que no está oquita, ¿le está? Vamos a ver. Está buena el agua, está fresquita. Más o menos, ¿dónde tú te ubicas para pescar? Por aquí se puede pescar, se puede coger algo de peces y siempre y cuando se caiga la red encima. Ah, porque me dijiste que el método fusiliza es de la taraya, que es como una redecita, ¿no? Sí, una red bastante grande. ¿Redecita? Dije yo. Bastante grande. ¿Los pescadores grandes o son? No, grandes, grandes, la red grande. Para que tengas la suerte, cuando ella caiga, coja los pescadores cuando ella esté bajando hacia el fondo. Ah, ese es el método, o sea, que tú esperas que ellos estén ahí para que cuando, eso, tiras la red y después, ¿cuánto tiempo esperas para volverla a sacar? Dos, tres, dos minutos o tres. Eso es rápido. A lo que llegas ahí al fondo. ¿Y cada cuánto haces ese proceso? Varias veces, hasta que caigas algo. ¿A qué hora sales a pescar? Desde las seis a la mañana, las seis, las cinco, depende. ¿Cuántas horas más, una mitad? Dos horas, una hora. ¿Y la pesca? Buenas veces, a veces mal. Ajá, ¿cómo? Sí, a veces, como uno entra, así mismo sale. ¿Sin nada? Sin nada. Pero esa es parte de la... Esa es la pesca de suerte. Esa es parte de la jugada, ¿no? Sí. A ver qué se pesca hoy. Bueno, ¿dónde tú crees que nos ubicamos, Fabrici? ¿Tú crees que yo pueda tirar la red? Por eso hay que tener una técnica especial. Ya, no me dejaste remar. Sí, pues es remar. Tenga, a ver, verme ahí. Vamos a ver, vamos a ver si tengo algo de... Dale, pero la toma, ¿no? Ah, que os cojo una. Ahí. Vamos a ver. Ahí. Vamos a ver que nos vamos a la misma dirección, ¿o sí? Sí. Para que el viento nos domina. Está media picadito ahora. Sí, pero la marea está llenando ya. ¿Este tiempo es bueno? Sí, lo que pasa es que la marea cuando llena, pues sube. Tiende a subir. Ha llovido mucho, ¿no? Porque el agua está bastante turbia. Mira, ¿y eso afecta a la pesca aquí? Afecta mucho a veces. Afecta mucho la pesca cuando baja tuya el agua. El pece va más adentro. ¿Y estos peces, este, son habituales en esta zona o es que ellos vienen aquí a... A... Ellos vienen a alzoar. A alzoar y a pariarse. A las ambas. Vienen. Están mucho tiempo aquí, se van al mar, vienen de nuevo, se van arriba abajo, vuelven de nuevo, así. ¿Hace mucho tiempo que estás pescando aquí? Sí, llevo años pescando. ¿Como cuánto? Como 15 años. ¿Eres joven? Sí, sí. Así que casi prácticamente toda tu vida. Sí. Pues mi abuelo que me trae mucho pescado aquí. ¿A bienes de familias a pescadores? Sí. ¿Y qué es lo más que te gusta de venir aquí a pescadores? Lo más que me gusta. Porque este es tu hobby, ¿no? Sí, mi hobby. La tranquilidad y que uno la pasa bien. ¿Te despejas? Despeja la mente. Está uno en otro lado. ¿Y la pesca? ¿La vendes o la regalas? Regalo, vendo. Cuando cojo mucho, mucho, pues regalo y vendo. ¿Y de todos los que pesques, cuál es lo más que te gusta? Es robalo. ¿Robalo? Sí. Ahí vamos a ver si tenemos suerte hoy entonces de sacar algo. ¿Qué tú crees? Vamos a probarla, ven. ¿Nos ubicamos por aquí? Sí. Yo te ayudo. Si puedo. Guay, si me ayudo a tirar el ancla, ahí sí podemos pescar unos peces. Echala. Ahí. Suéltala. ¡Wooey! El ancla nos va a ayudar a mantenernos tan estables, sin movernos mucho. Ahora va a ver el proceso de enganchar la atarraya. ¿Cuán grande es eso? A ver si. Esta tiene como 12 o 13 pies. ¡Wow! ¿Y esto que tiene como unas pecesitas? Sí, eso es los plomones. Este es el seno. El peces que no encaje en las mallas, se quede en el seno. Vamos a ver. Vamos a echarle suerte ahí. Aquí hay que tener balance. Sí, equilibrio. Buenísimo. Cuidado, cuidado ahí. Ok, me voy a sentar. Adelante. Qué bonita se ve. Ahora tener suerte, a ver. ¿Y cuánto tú esperas en lo que...? Como un minuto o dos. Ah, bueno, pero es bastante verano. Sí. ¿Y usualmente cuántos peces vienen en la red? A veces, si hay muchos abajo, puede salir llena. Si no hay, a veces cocolía. ¿Cocolía son los cangrejitos? Sí. Bueno, y yo sigo aquí con Ezequiel, a ver si pescamos algo mientras ustedes sigan en Puerto Ricanísimos. No. No. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!